Y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley. Cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado. Tengo ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para... Jordi Martín, corresponsal del programa El Gordo y la Flaca, conoció un lado bastante diferente del jugador Gerard Piqué. Esto sucedió cuando el jugador estaba llegando al aeropuerto de Barcelona junto con sus hijos, Sasha y Milán. El futbolista pasó tan solo unos cuantos minutos en este lugar, dirigiéndose a un lugar desconocido. Pero todos los contratiempos comenzaron desde antes de llegar al aeropuerto. Y es que en el trayecto, Gerard Piqué se pasó muchos semáforos en rojo. Algo bastante irresponsable teniendo en cuenta que sus dos hijos iban en el carro. Y al pasarse los semáforos en rojo, Gerard Piqué pudo ocasionar varios incidentes. Ya estando en el aeropuerto, varios reporteros captaron a Gerard Piqué. Pero uno de ellos fue quien lo estuvo siguiendo, hacia la planta baja junto con sus hijos. Estaba bastante claro que el jugador de fútbol no iba a responder ni una sola pregunta. Pero aún así, el reportero estaba muy insistente, cuestionándolo acerca de su estado de ánimo y su estado de salud. Hasta que de repente, Piqué iba bajando las escaleras a toda velocidad. Una puerta lo separaba. Y ahí sí conoció al verdadero Gerard Piqué. El reportero explica que no solamente su cámara salió mal físicamente, sino que también su teléfono. Porque al hacer el movimiento de cerrar la puerta y empujarlo, se cayó y se estropeó el micrófono. Por esta razón en el video que nos muestran, ya no podemos escuchar. ¿Qué fue lo que Piqué le dijo al reportero? En otra entrevista completamente diferente, un reportero estaba entrevistando a la mamá de Shakira. Preguntándole acerca del estado de salud de su esposo William Mbarak. La prensa mostró muchísima preocupación y respeto ante la madre de Shakira, por lo que ella muy amable les agradeció por haber preguntado por su esposo y no por la cantante colombiana. Shakira también recibió una muy buena noticia al enterarse que su padre se está recuperando favorablemente. Un peso que se le quita de la espalda a Shakira, a quien hemos visto muy preocupada desde el incidente de su padre. Por otra parte, medios de comunicación internacionales han afirmado que en Colombia no puedes ni mencionar la palabra Gerard Piqué, porque todos se te vienen encima. A él ya lo calificaron como una persona non grata, no solamente por ser señalado de haberle puesto el cuerno a la cantante colombiana Shakira, sino porque él, en todos estos años que estuvo junto a la cantante, solamente visitó Colombia en una sola ocasión. La popularidad de este futbolista va cayendo en picada, mientras que la de Shakira se va al infinito y más allá. En redes sociales hemos visto como los seguidores de Gerard Piqué disminuyen, mientras que los de Shakira aumentan mientras más pasan los segundos. El número de reproducciones de sus canciones en Spotify han aumentado debido al éxito lanzado, titulado Te Felicito. Y a pesar de que la cantante no ha estado muy activa en redes sociales, al estar publicando su música, los fanáticos le agradecen profundamente que siga activa, al menos en esa parte de su vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!